Hola amigos de Gap Ventas, ¿qué tal? Bienvenidos. En este caso vamos a realizar nuestro primer unboxing que se trata, como ya lo menciona el título del video, del Xiaomi Mi Band o Xiaomi Mi Fit. Consta básicamente de un excelente e increíble dispositivo que nos va a permitir no solo monitorear nuestra actividad diaria, sino también tanto las calorías que estamos quemando en el día, si va a medir la cantidad o calidad de sueño que tenemos durante cada día y nos va a permitir recibir notificaciones, saber cuándo nos están llamando, etc. Entre otras características que vamos a ir mostrándoles en posteriores videos, pero en esta ocasión simplemente vamos a mostrarles qué es lo que incluye el paquete para que ustedes puedan verificar y ir indagando algunas características si así lo desean. En este caso, como vemos, procediendo ya directamente con el unboxing, vamos a ver que el dispositivo viene en esta pequeña caja, no es muy grande ni muy exagerada, lo cual se agradece en realidad. Básicamente nos trae lo que es la serigrafía o el logotipo de Xiaomi, que en este caso es MI. En la parte trasera vamos a ver algunas características o descripciones, ahí podemos ver que básicamente están en chino, porque sabemos que la marca es Xiaomi, es de ese país, y en lo cual vamos a poder validar, por ejemplo, funciones o características. En realidad, como hablamos de la batería, que es de 41 mAh, la característica IP67, que va a permitir que este dispositivo pueda sumergirse o estar en contacto en el agua hasta una profundidad de un metro sin que pueda dañarse o alterarse por algún motivo, ¿no? Necesita una conexión de 5 voltios Android y 4.4 KitKat, y en el caso de Apple necesita lo que es el iOS a partir de la versión 7. Fundamental e imprescindible que ambos dispositivos, ya sea Android o iOS, necesita Bluetooth 4.0. Bueno, aquí vemos algunas de las listas de equipos de Apple que son compatibles, que en realidad necesitan básicamente esta actualización, que es la versión 7. Más allá, externamente, no vamos a encontrar nada más en el paquete, eso sí, yo les menciono, ya vengo utilizando el dispositivo aproximadamente una semana, por lo cual está abierto, pero viene con un plástico, por así decirlo, que protege un poco más el equipo, ¿no? Vamos a proceder ahora a abrir la caja, veamos un instante, es un poco complicado, listo, ahí está. Y lo primero que vamos a encontrarnos aquí es el dispositivo, que en este caso es el Xiaomi Mi Band, aquí lo pueden ver más o menos, ¿sí? Vean aquí estos tres puntos son los LED de notificación que ya posteriormente les estaremos mencionando. Vamos a ver qué más hay aquí, vamos a retirar el dispositivo, a ver, ¿qué se cae acá? Bien, básicamente esto de aquí es el corazón del dispositivo, ¿vieron esos LEDs? Son algunas de las cosas que van a poder ver cuando ya esté operando. Les menciono ahorita, puede haber aparecido ese LED porque yo ya tengo el dispositivo sincronizado a mi equipo, y por eso de todas maneras está mandando algunas alertas respecto al funcionamiento, ¿no? Pero es básicamente esto. Aquí vemos los polos por los cuales va a ser la carga, que ya les mostraré en unos instantes cuál es el tipo de cargador. Ponemos hasta aquí. Tenemos acá, tenemos lo que es la banda plástica o la banda de goma, como pueden ver, que es regulable dependiendo de la muñeca de cada uno de nosotros, donde vamos a poder colocar el dispositivo, ¿no? Ven aquí, para poder utilizarlo. Luego tenemos aquí el cargador, ¿sí? Como ven aquí tiene un cargador especial, en el cual vamos a poder colocar el dispositivo simplemente, a través de esta abertura, por así decirlo, y así vamos a poder cargar el Xiaomi Mi Band. Directamente hacia un puerto USB, si es que tiene un libro en la computadora, o utilizando el cargador de nuestro mismo equipo móvil, ¿no? Porque esto se puede conectar a un adaptador de 5 voltios sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué pasamos aquí? Nada más. Y aquí tenemos la guía o el manual con el cual la Xiaomi nos trata de orientar con respecto a lo que es el uso y las características del dispositivo. Obviamente, todo está en chino. No se encuentra, hasta el momento, alguna característica, o mejor dicho, algún manual que esté en español. Nos vinda funciones principales, como son cómo colocar el dispositivo en la banda, cómo colocarlo en nuestra muñeca. Aquí nos da lo que es un código QR para poder descargar la aplicación. Y ya más adelante les estaremos mencionando. Como les mencioné ahorita, simplemente es un unboxing básico del dispositivo para que puedan ver qué incluye la caja y con respecto a lo que se está vendiendo, al dispositivo que nosotros estamos ofreciendo actualmente. Bien. Con respecto a algo más, no hay nada más en la caja. No viene un cargador, porque podemos usar el mismo de nuestro teléfono móvil, como les mencioné. La caja está completamente protegida. Y eso es básicamente lo que viene en la caja del Xiaomi Mi Band. Tenemos el cargador que puede ser conectado a un puerto USB, a un cargador que tengamos libres o disponibles. La correa de goma. Y el dispositivo que nos brindará o nos permitirá hacer el monitoreo tanto de nuestro caminar, las calorías que llevamos, monitoreará nuestro tipo de sueño. Y al mismo tiempo nos permitirá recibir a través de vibraciones y por LEDs, los tres LEDs que tiene aquí en la parte de adelante, notificaciones cuando recibamos mensajes de textos, llamadas, entre otras funciones que más adelante podemos ir configurando. Bueno amigos, básicamente esto es lo que nosotros estamos ofreciendo. El costo del dispositivo, ya lo mencionamos en nuestro portal, está publicado tanto en Mercado Libre como en Facebook para que ustedes puedan revisarlo. y si están interesados nos puedan contactar sin ningún problema. Más adelante, en el transcurso de estos días, claro está, vamos a estar publicando una review con respecto a cómo utilizar el dispositivo, qué funciones principales es la que tiene y qué son los resultados que nos permite monitorear en el día a día.